Bueno, ahora estamos aquí en la Capilla Santa Brígida, con el Padre Marco Villalba, misionera también Blanquita, peregrina de Salta también que vino, y de la comunidad también de acá de Santa Teresita del Niño de Jesús. Alex, Cecilia, y nos va a dar la bendición para poder partir con las diferentes comunidades, nos vamos a encontrar en el camino, y llegar a los pies de la Virgen de Luján. Hoy, 7 de diciembre, 2022, y llegaremos mañana, 8 de diciembre, 2022, día jueves, si Dios quiere la Virgen, que nos ilumine. Bueno, gracias.